¡Epa! 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 She's the one that always turns me on a sexy angel falling from heaven She's the one that always drives me wild in her arms and tracks forever Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás María, I wanna make you mine María es an angel in this life, speaks my love with her devotion We'll search for a sexual race to hide as she conquers all of my emotions Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Aunque me muera, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' gozar Oye cómo va, mi ritmo, bueno pa' bailar ¡Epa! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Así es María, blanca como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Que si te la bebe de seguro se va a matar ¡Epa! Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Aunque me muera ahora Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Aunque me muera ahora Un, dos, tres María Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Un pasito pa'lante Un, dos, tres Un pasito pa'lante Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Gracias!